Un manado de nuestro ambuloso de este tipo de sol, el sol y la fuerza que nosotros promovemos hacia arriba y de esas ruedas que nos da la memoria, que nos da el aprendizaje sobre aquellos que deben pasar a los llamados pasitos, a los llamados, aquellas diamétricas en lo cual siempre nos dicen que estamos teniendo y de ellas porque tenemos penas, porque tenemos la parte terrenal y la parte espiritual, agradecemos mucho, tenemos que reconocer las dos voces y para que tengamos esas dos voces necesitamos vivir de ellas, vivir de ellas, así que por último pediremos a toda nuestra gente, a todos los que estamos en este día, en este día 11 Cali, que empieza precisamente la veintena de Tosta, donde empieza ya el tiempo de la lluvia, empieza ya a fecundar nuestra madre la tierra y por nuestra madre la tierra pediríamos aquella semilla, aquel pollaque, aquel todo, aquel que nos da de comer, hoy le pediremos a nosotros que estamos en este día y la fuerza que nosotros también, le trajaremos fuerza a este sagrado hogar y a este hermano nuestro, a esta hermana nuestra, nuestra abuela temazcal que hoy florezca, que hoy empieza a dar su fruto, hoy empieza, hoy empieza este día y nunca sabremos nosotros hasta cuando terminará, todo depende de nuestro corazón y de nuestro Uno se resistió, todos salieron de forma ordenada, la parte espiritual, la parte nuestra. Todos nos falta unirnos para trabajar, para tener más fuerza, porque no debemos andar muy lejos, sino lo contrario. Cada día que nos unamos, damos fuerza. Esto es lo que representa este día. Agradeciendo a todos que nos hubieran una buena profesión, que nos hubieran empezado. Agradeciendo a nuestros abuelos en las calles. Hoy llamado Cuau, así lo determinaron a nuestros hermanos. Muchas gracias, guardiános. Si se dan cuenta, ahí están los guardianes, se hicieron presentes. Agradeciendo pues que este lugar es sagrado. Cuando el sueño de aquí la consulta, un poco difícil, la mejor de nuestra manera no están. Que salieron todos los guardianes. Hoy vamos a darles, vamos a darles, vamos a darles, vamos a darles... Los siete, los siete guardianes, darle siete jarritos de chocolate, siete casolitas de comida y las siete tortillas. Vamos a darles... Necesito, no es tan arroz. Ándale, pasa a la bebé para que agarre los arroz. Allá, allá la niña, la niña. Que ella ya hacía las sembradoras. A ver, vamos a darme un caso aquí. Si se ponga abajo, que lo ponga abajo. Alicante, que se quede el cartón de carrito. Que los entierren los carritos. Sí, te va a prestar. Primero la comidita. ¿Y todo el carrito comandita? Sí. ¿Cómo la llevaste? Una pregunta. Así es como está. Ponla abajo, chiquita. Esa manita ponla en el piso. Para que no te vayas a caer. Y esta ponla ahí para adentro. La cazuela ponla ahí. Ay, muchas gracias. Ahora tú también, ¿eh? Tú también pon las cazuelitas. Chocolatito a un ladito. Ándale. ¿Por qué las niñas? Las niñas son inocentes. Y las niñas son aquellas que van a dar la semilla. Agárrate del piso y agárrate. No te caes, no te caes. No te caes, no te caes. Eso, agárrate. Muy bien. A ver si te vas a hacer el ojo. No es tu nombre. Ah, 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 ah. Gracias. Otra, otra más, ¿eh? Ándale, mis chiquitas. Qué bien, mira. Ahora para acá. Es un gran símbolo que las niñas hagan a la siembra. Porque de ellas vamos a esperar mucho. Mucho que este temazcal sea abundante, que este temazcal sea de gran armonía para que nuestra gente venga, disfrute, pero sobre todo que se regrese en una gran instalación. Pero sobre todo es la disposición de esta gente. Desde que yo vine aquí a este lugar, la gente es muy original, me gusta siempre eso. Que nunca se pierda. Cuando tengan aquí un misionero, un trabajo de vida. Quiero explicar por qué se le entierra estas cosas. En la mixteca oaxaqueña, por ejemplo, tenemos que cada día que empiece la lluvia se da una ofrenda. Cuando se recoge la cosecha, se agradece también, se da una ofrenda. Al Temazcal se da una ofrenda. Y todos aquellos que son productores de la madre tierra se da una ofrenda. Nosotros somos agradecidos. La tierra no va a comer esto. Solo está impensable esta semilla, que sea abundante, que siempre tengamos en la tierra esa abundancia. Muchísimas gracias, como ven ustedes. Vamos a ponerles unas poquitas de flores. Las tortillitas, aquí están. ¿Dónde están las tortillitas? Bueno, como ustedes saben que después de nuestra comida, no puede faltar la tortilla, porque ese es el símbolo de nuestro sustento. Hoy vamos a ponerle en cada cazuelita las tortillitas que, pues bueno, son muchas aquí, porque entonces quiere decir que los canetas son un comedor. Es una abundancia, es una abundancia. Y no lo pensamos en lo que más es.